En la noche de ayer la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, publicó en su cuenta de Twitter que el directorio de la empresa pública votó por mayoría la intimación a 44.000 clientes deudores para que se pongan al día o de lo contrario se les cortará el servicio de inmediato. Mala noticia para las pymes afectadas por la política económica en pandemia, escribió la directora opositora, quien sugirió que 4.000 empresas quedaran condenadas al cierre si no llegan a un acuerdo con UTE para pagar la deuda. Ante esta afirmación, el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, explicó que la intimación de pago se hará a aquellos servicios que tienen deudas previas al inicio de la pandemia y se les pedirá que lleguen a un acuerdo de pago con UTE. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que deben más de 14 meses y que durante el 2020, durante toda la pandemia o gran parte de ella, consumieron más que en el 2019 cuando no había pandemia y la situación era normal. Entonces, estamos hablando evidentemente de gente que no sufrió o no está sufriendo aparentemente en su actividad económica la pandemia y que tiene un comportamiento, digamos, de morosidad permanente. La directora de UTE en representación de la oposición dijo a BTV Noticias que la empresa pública tiene espalda financiera para poder asistir a estos clientes con deudas. El corte como última medida, no me parece que sea una palabra que hoy tengamos que tener. Primero, porque respecto a estos clientes que están en situación de corte, UTE tiene espalda financiera para poder tomar otras decisiones. No, no, en ese sentido, hacemos énfasis en eso, en la falta de oportunidad, entendemos que es bien a contrapelo de lo que es la realidad de la gente. Entonces, esa fue la discusión que tuvimos y lo que terminó votándose es lo que puse. Es decir, para ese núcleo de clientes se toma una primera decisión que tiene que ver con contactarse de manera personal y decirle que si no acuerdan con UTE, se inicia el proceso de corte. Mientras tanto, el directorio de UTE votó por unanimidad que los clientes con tarifa residencial puedan refinanciar sus deudas hasta en 24 cuotas.